Oración del Rey Molinero para dominar enemigos y males. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, palabras de vida, bendito, puro y sagrado, sea nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Molinero. Bendita sea la fuerza con la que fuiste llamado. Con esa misma fuerza llamo a mis enemigos en nombre de Dios, las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Con esas tres palabras benditas, llame yo a mis enemigos, para que vengan humillados a mis plantas, como fue humillado Satanás a los pies de San Miguel. Los once mil rayos del sol irradien los cinco sentidos de mis enemigos, sumergiéndolos como fue sumergida la esponja en hiel y la sal en agua, y que las malas intenciones que tengan en mi contra sean rechazadas con el vástago de San Pedro. Con la llave sean abiertos los cinco sentidos de aquellos que tengan ojos y no me vean. Corazón tengan y no sea yo prisionero. Sentidos tengan y en mí no piensen. Pies tengan y no me sigan. Cuchillo y no me corten. Carabina tengan y se les llene de agua. Boca tengan y no hablen. Y con el manto de María Santísima sea yo cubierto y el sacramento del Altísimo sea mi eterna compañía. Todo el que lleve esta oración no le llegarán brujas ni fluidos de espíritus inhumanos, y todas las cosas del demonio serán dominadas diciendo. La hostia y cáliz traen las manos para que comamos los dos, y el resto que queda es para ensartarte con las palabras de Dios y el Santísimo Manuel y la Santísima Trinidad. Y callen las malas lenguas de mis enemigos, sea hombre o mujer que quiera hacerme daño. Que sean llevados mis enemigos al pie de la Santísima Cruz, como fue llevado nuestro Señor al Calvario. Y con el paño con que secaron el sudor de Jesucristo, sea la consagración de esta oración. Palabras de vida Oh Emanuel, defiéndeme contra el enemigo maligno y contra todos mis enemigos, visibles e invisibles, y líbrame de todo mal. Jesucristo ha venido con la paz, Dios, hecho hombre, que pacientemente ha sufrido por nosotros. Que Jesucristo, Rey generoso, esté siempre entre mis enemigos y yo para defenderme. Jesucristo triunfa, Jesucristo reina, Jesucristo manda. Que Jesucristo me aleje de todo mal y me dé la paz que ansío. Jesucristo, Salvador del mundo, por tu preciosa sangre, socórreme. Por tu cruz bendita, guíame. Por tu bondad infinita, protégeme. Por tu poder supremo, sálvame. Yo te lo ruego, Dios mío, Dios santo, Dios fuerte, Dios misericordioso e inmortal. Ten piedad de mí, de esta criatura tuya. Sé mi sostén, no me abandones, no desoigas mis plegarias. Oh Dios de mi salvación, ven siempre en mi ayuda. Así sea, vos Roberto Carlos López, Palabras de Vida Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tenga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.